ahora tienes que saltar por aquí andas y a la vez salta mientras aprietas este saltas muy bien muy bien termo lo has hecho muy bien y ahora igual ahora otra vez tienes que saltar mientras andas y a la vez saltas muy bien bueno bueno increíble termo lo que lo que vas a avanzar en una semana o muy bien qué bárbaro cuidado te ha comido el monstruo dale por atrás más, más para atrás, más para atrás más rato así ya está corre que viene salta muy bien ahora entres perfecto oh papá es que ya lo consigo quiero quieres quieres ir en esta plataforma para allá si para que te ayudo